Otopunge Sabes que lo nuestro es algo prohibido Y ya no quiero seguir siendo amigos Solo estoy esperando que tú te enamores Para yo regalarte flores Sabes que contigo solamente quiero estar Esperando que tú te enamores Para yo regalarte flores Sabes que contigo solamente quiero estar Si me dieras una oportunidad Yo te juro que la sabré aprovechar Y por las noches no te dejo de pensar Aguantándome las ganas de llamar No quiero alejarme Pero luego pienso resignarme A veces me pone bien mal, mal A veces me pone bien mal, mal Extraño mirarte Aunque no quiero ilusionarme A veces me pone bien mal, mal A veces me pone bien mal, mal Esperando que tú te enamores Para yo regalarte flores Sabes que contigo solamente quiero estar Esperando que tú te enamores Para yo regalarte flores Sabes que contigo solamente quiero estar Si no se arriesga no se gana Y yo que voy por todo o nada Aunque trate de olvidarte De mi mente no te vas Sigo con la gana de verte de nuevo Para mí tú nunca has sido un juego Sabes que yo siempre te fui sincero, mi amor No quiero alejarme Pero luego pienso resignarme A veces me pone bien mal, mal A veces me pone bien mal, mal Extraño mirarte Aunque no quiero ilusionarme A veces me pone bien mal, mal A veces me pone bien mal, mal Esperando que tú te enamores Para yo regalarte flores Sabes que contigo solamente quiero estar Esperando que tú te enamores Para yo regalarte flores Sabes que contigo solamente quiero estar Oh Nike Oh Nick Christian Chris Adios Ah I Also No 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 ¡Gracias!